Uno y salimos. Estamos aquí con Doris Ríos, ella es Presidenta de la Acción de Desarrollo del Territorio Indígena Cabécar de Chinaquichá, en el Cantón de Buenos Aires, aquí en Costa Rica. Doris, cuéntanos sobre tu territorio, dónde está ubicado, cuánto es la población cabécar y si tu cargo funciona ahí. Bueno, Chinaquichá está ubicado en el Cantón de Pérez Celedón, provincia de San José. Bueno, Chinaquichá es un territorio que antiguamente, creo que en el 56, por un decreto fue establecido como territorio indígena. No recuerdo qué fecha, fue derrogado por otro decreto y en el 2000, creo que 2000, fue integrado otra vez a territorio indígena. Eso nos agarró problemáticas, porque aunque nos hayan devolvido, no nos devolvieron las 7.000 hectáreas, que era la que teníamos en el primer decreto, nos devolvieron 1.500 hectáreas y el mayor problema es que de esos 1.500 que nos dieron ahora, ni el 1% está en mano indígena. O sea, la tenencia de tierra en Chinaquichá es el desafío o el mayor problema que tenemos. ¿Qué ha pasado? Si en el 56 se creó el territorio, en el 82 lo desaparecieron, ¿qué pasó con la gente? ¿Se crearon o fueron? La derrogación del territorio, eso hizo que los indígenas emigraran a otros territorios, como Talamanca, que la mayoría emigraron allá. Otros fueron buscando como, al sentirse presionado, porque ya fue, poco a poco se fue invadiendo de gente no indígena y perdiendo como espacio. Ahorita eso es el mayor problema, digamos, ahorita los habitantes son como de 300, contando que dentro de este territorio de Chinaquichá tenemos a un pueblo que cuando delimitaron o cuando reconocieron Chinaquichá como territorio, lo dejaron fuera, pero es un pueblo de nuestros ancestros que vivieron ahí. Entonces, ellos participan en nuestras comunidades, como en las asambleas, en reuniones de nuestra comunidad, del territorio. Bueno, el famoso proyecto idealístico, el Diquis, entiendo que también afectará a vuestro territorio, ¿de qué manera los afectaría? El mayor problema del proyecto del Diquis es, primero, que no tenemos información clara, ahorita, de los impactos de las anteriores directivas que trabajaron un poco con el proyecto, era entre directiva y el proyecto, ¿verdad? Entonces, como pueblo no tenemos como una así cierta información del impacto, pero sí como pueblo hemos analizado el impacto que podríamos tener, ¿verdad? Que es, no acceso como al río, acceso a los caminos de nuestros abuelos, somos un pueblo, un territorio con tranquilidad y posiblemente al hacerse un proyecto se puede haber amenazado la tranquilidad que tenemos. Entiendo que eres la primera mujer presidenta de la acción de desarrollo ahí en tu territorio. ¿Qué ha significado este ascenso al liderazgo de una entidad como la acción de desarrollo? Bueno, para mí y para todas las mujeres creo que es un logro muy importante, creo que no es un logro que se ha logrado de la noche a la mañana, ha habido procesos de las mujeres que ahorita tal vez no tienen un cargo dentro de una directiva, que tal vez ya se retiraron, pero que dejó este legado de poder ahorita yo estar como presidenta de la asociación. Para mí ha sido una experiencia importante y un reto o un desafío porque, digamos, por primera vez asumir una responsabilidad que se supone que es una asociación de desarrollo del gobierno local del pueblo, es un reto bastante importante porque hay cosas que como mujer vemos que los anteriores directivas que fueron varones no ven, o sea, en acceso como de salud que para nosotros las mujeres es importante, la tenencia de tierra que creo que nosotros lo vemos de un punto diferente a los hombres, porque es nuestro vivir, es el compartir en que estamos y que creemos que si tenemos la tierra tenemos todos y la tranquilidad que eso y una calidad de vida mejor. Ya, bueno, Quinaquilla también ha sido incluido para la mesa de diálogo en Buenos Aires, ¿cuáles son los puntos que están discutiendo en la mesa de diálogo? Bueno, los puntos que estamos discutiendo en la mesa de diálogo está la tenencia y recuperación de tierra, que creo que es una de las cosas más importantes, la seguridad territorial que también viene a lo mismo, que es importante para nuestros territorios, gobernabilidad, que en estos momentos en muchos territorios es el problema, ¿verdad? Porque es cierto que ahorita soy presidente de una asociación, pero que también soy de las que opino que la asociación no es el gobierno que en sus territorios nos gustaría tener, porque nos limita a muchas cosas. Entonces, digamos, en la mesa de diálogo también está habiendo, se llama políticas públicas, que es importante para nuestras comunidades también cómo tener el acceso a las entidades públicas, incentarnos también las políticas, que las horas de toma de decisiones dentro de nuestros territorios, también venga de nuestros territorios hacia lo que es como políticas, ¿verdad? para que nosotros estemos y tengamos incidencia en decisiones y no que nos vengan a imponer las cosas y análisis a la consulta, pero dentro de la mesa sí ha habido muchas cosas importantes, cosas que tal vez no quedó en la agenda, pero que ahorita se ha resuelto estando en la mesa. Bien, Doris, mil gracias por tus palabras. Gracias. Gracias. Gracias.